¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington. Hoy les traigo mi reacción al capítulo número 4 de Midara Nao-chan, Wabenkyo Gadekminai. Dura 12.15 y lo pueden ver conmigo de AnimeFLB o de donde quieran, pero asegúrense de que dure lo mismo. Tengan en cuenta que hay otra versión que dura 13 minutos porque tiene 45 segundos extra de créditos. No pongo nada del anime que ven mi reacción para evitar problemas de copyright, pero sí voy a estar poniendo la parte de los subtítulos, gente. En fin, gente, no tengo mucho más que decir. Veamos qué desmadres nos esperan esta semana en 3, 2, 1 y play. Oh, God. Ese bullying no está bueno. Por cierto, ¿cómo es que niños tan pequeños saben al respecto de ese tipo de terminologías y cosas, no? What the fuck? ¿Esteивают? No. Gracias. Bueno, a ver, a ver. Oh, ok. no sé oh my god wait what what the fuck hermana de casualidad no tiene que ser la hermana o alguien así cercana se metió así a propósito para sacarla del camino me lo veo bien oh my god oh my god apoyo la moción usate imaginación oh god no, no es buen momento están todas las fangirls oh my god oh my god para embarrar la situación oh wow 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 pero el hecho de que te diga eso significa que le importás onda oh god porque es tan gai senpai por cierto ¿dónde estás? ¿quién es esta chica? dios mío wait oh se acuerda definitivamente parece más femenina oh oh ok 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 uh ah ah es como la mando bien a la verga como diciendo Jodete, querida. ¡Oh, Dios mío! ¡Justo! ¿Dónde duele? ¿En serio, men? ¿Esa es tu decisión a tomar? Yo al revés. Primero intentaría hacer algo al respecto. Y si no queda nada, pues bueno. Tomás distancia, pero... Ah... Oh, me siento mal, por algo. Pero le importa. Dios mío. ¿Estás tan fucking inmersa en esto? ¿Estás tan fucking inmersa en esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Meno, cociná, men! ¡Lol! ¿Cómo se pone serio cuando aconsejo? ¡Meno, chicos! ¿Por qué está vestida así? ¡Perturbador! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, no, no, que no veía! Por cierto, se ve rara vestida así, pero... Pero igualmente está cool, no sé. Pese a su suerte, ¿en qué sentido? ¡Oh! ¡Ok, ok, ok! ¡Perturbador! ¡Oh, Dios mío! ¡Se me viene la casa embrujada de Hataraku Maosama a la cabeza! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuándo se dé cuenta? ¿Cuándo se dé cuenta? ¿Cuándo se dé cuenta? ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 Oh, ok ¿Qué va a activar? Wait, ¿con superincendios? No sé La cara de Aude Matadme, por favor Quítenme de mi sufrimiento, por favor Terminemos con esta escena ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, my God! Por cierto, estamos llegando a época navideña, parecería ¡Oh, God! ¡Fue fucking Photoshop! ¡Coño! Tenía esa misma iluminación ¿Qué onda? ¡Suscríbete al canal! pero igualmente entiendo tu punto oh god en esta nota vamos a terminar oh my goodness ok no quiero ver el preview no quiero ver el preview coño gente un desmadre de capítulo como siempre no no olviden dejar un like nos vemos la próxima con más díganme su opinión en la caja de comentarios y eso es todo por ahora chau chau